Esta imagen puede que dejemos de verla en unas semanas. Es la intención del Gobierno Central con el nuevo Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo. Si es algo que a ti te gusta, no es necesario que le guste a los demás. A ver, yo tengo problemas respiratorios, tengo una bebé y a mí no me gusta... A ver, que viene la gente y te eche el humo de un cigarro encima. Más humo para nosotros que para el que lo está fumando, y es más dañino. Bueno, podría haber espacios donde se pueda fumar en las terrazas, pero desde el punto de vista, como mamá, no me gusta que la gente fume en las terrazas. Aunque también hay ciudadanos con otro punto de vista. Yo tampoco estoy muy a favor del todo porque considero que una terraza es un lugar abierto, donde prácticamente la molesta que se puede hacer a otros usuarios es muy poca. En definitiva, también sería muy perjudicial para los exteriores porque mucha gente, incluso yo mismo, si no puedo fumar tomándome un café, pues igual no vendría. Según los hosteleros, esta medida afectaría negativamente a sus locales. Aseguran que perderían clientes. Yo no lo veo positivo, no lo veo positivo porque va a restar en la venta de mi negocio. En el tema de aire libre, ya te he dicho antes, te levantas y te ladeas unos metros y ya es suficiente. Estamos hablando de lo mismo, la contaminación es la misma. Si miro para mi negocio, es una cosa que yo no la pondría esa ley. Porque eso haría que aquí en Murcia, sobre todo la gente, el clima que tenemos es que es de terraza. Otra de las medidas es subir el precio del tabaco y de los cigarrillos eléctricos con nicotina.